En otros temas también e insólitos, las famosas youtubers Ruby Frank y su socia Jody Hildebrand son sentenciadas a varias décadas de cárcel por abuso infantil luego de que vecinos denunciaran que sometían a sus hijos a todo tipo de maltratos, como por ejemplo negarles agua y hasta comida. Entre lágrimas, la famosa mamá pidió disculpas a sus seis hijos y nuestra colega Andrea León nos ha hecho un recuento de este polémico caso, miren. De esta forma, Ruby Franky pidió disculpas a sus hijos por el daño que les causó. La popular mamá influencer se prepara para cumplir hasta 60 años en prisión por el abuso de sus propios hijos. El juez le dio la misma sentencia a su socia Jody Hildebrandt, una terapeuta de la Iglesia Mormona especializada en consejería. Él aterrorizó a los niños y los resultados han sido trágicos, dijo el juez. Los fiscales alegaron que ambas crearon un verdadero campo de concentración para los menores. Fueron golpeados, el niño de 12 años estaba regularmente atado de pies y manos, dijo este fiscal. Pero Ruby Franky aseguró que Hildebrandt la manipulaba. El engaño comenzó hace cuatro años y aumentó progresivamente hasta el punto en que creo sinceramente que Ruby perdió la noción de lo que estaba bien y lo que estaba mal, dijo el abogado de Franky. Los fiscales dijeron que Hildebrandt no había expresado ningún remordimiento. Sin embargo, durante su aparición, dijo amar a los menores. El esposo y los dos hijos mayores de Ruby Franky estuvieron presentes en el tribunal junto a su abogado, quien envió un comunicado diciendo que estas lesiones fueron tanto físicas como psicológicas y las cicatrices permanecerán durante toda la vida. Lamentable caso, regreso con ustedes, chicos. Gracias por ver el video.